Se canso de esperar recostado en la cama Y llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se canso de esperar esa noche soñada De brotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de gana Se canso de esperar recostada en la cama Se canso de inventar, de jugar siempre sola De brotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de gana Se canso de esperar recostada en la cama Se canso de esperar recostada en la cama Porque ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de gana Se canso de esperar recostada en la cama